¡Hola, no mames! ¡Bienvenidos a todos! Bueno, vamos a salir a la pista, a dar una vuelta con el Williams al circuito urbano de Valencia, que a día de hoy este circuito no existe. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Sí, vamos a ver si nos sale bien chido, Oris. Vale, frenada. Dios, te permite subir por todas las escapatorias, tío. La verdad es que este te permitía arriesgar de carajo. ¡Uy! ¡Qué carajo, primo! Vale, vamos a ir por aquí. Frenada, primer sector. La verdad es que este circuito era curioso en su época. Era muy interesante. Al lado de un polígono industrial, tío. ¡Qué curioso! La verdad fue un invento interesante de la FIA. Solo que el circuito... Bueno, tenía sus cosas. Vale, vamos a ver cuánto llega la frenada. Aquí se llega a tope. Vale, frenamos. Circuito urbano de Valencia, chaval. ¡Qué burreada! Que, por cierto, ya tengo el oro aquí. Ya estuve jugando un poco antes de grabar. Para practicarme en los puntos de frenada. Ahí está. ¡Qué grande este, eh! Sí, ya me sé hasta cuando es el límite legal de los... De las escapatorias. Sí. Vale, ahí está. Una aceleración a tope. Aquí todo DRS. Activo DRS por aquí. Y ahora llega la frenada. Ahí está. Y un minuto 35.6. ¡Wow! Vaya tiempazo, ¿no? ¡Qué buen! Es un circuito interesante, ¿eh? La verdad que sí. Le subí un poquito el brillo. Para hacer la prueba. ¡Qué guapo, tío! Está guapo el juego, ¿eh? Está guapo el juego este. El dichoso juego. A mí me gusta. Bueno, ya se ve que controlo y juego bastante bien a él. Obviamente. Lo tengo dominado. Tengo dominado a la bestia. ¡Qué bueno! Tengo dominado a la bestia. Tengo dominado a la bestia. Tengo dominado a la bestia.